Vamos a hablar de talleres, que en este primer chico, en esta final por el ascenso, la principal categoría de ascenso, la B nacional, perdió ante gimnasia de Mendoza. El recibimiento de cuando salió el equipo mendocino, todavía deben estar sonando en el cielo de Mendoza los fuegos artificiales. Por momentos no se veía nada. Después comenzaron las acciones en el partido. Camiseta roja para el equipo local, la clásica a bastones azules y blancos para talleres. Señoras y señores, vamos a ver y fíjense que todavía quedaba algo de humo en la cancha. Eso no es niebla ni nada. Humo de tantos fuegos de artificios que tiraron cuando salieron los equipos a la cancha, cuando salió gimnasia. Ahí vamos a ver las principales acciones de este partido en el que Talleres tuvo, por ejemplo, esta chance que vamos a ver ahora. Lo bajan a Martignone. Penal para Talleres. Va la oportunidad. Iba a ser para Godoy. Después patió Mosso. Malogro el disparo. El arquero se adelanta. Bastante se adelanta. Pero en ese momento los árbitros que eran encargados de impartir justicia dejaron que la jugada siga. Y Talleres se quedaba con las ganas de festejar. Pero después fue Victorio Ramis el que festejó el único para Talleres. Y en ese momento, y por la supremacía que estaba mostrando el equipo de Ángel Guillermo Hoyos en el rectángulo de juego, parecía que Talleres, si bien había amarrado el penal, ya tenía uno adentro y todo daba tranquilidad para el equipo de este señor. Que después de haber pasado por penales llega a esta instancia. Pero claro, en el complemento, gimnasia de Mendoza, el lobo mendocino, pasó a ser una tromba y metió en un arco a Talleres. Federico Costa se atajó todo. Pero claro, como dice el refrán y como decía mi abuela, tanto va el cántaro la fuente que se rompe muy bien a todos. Es así, se terminó rompiendo el fondo de Talleres. Lucas Farías y Cristian Taborda, los encargados de anotar los dos tantos del equipo mendocino para quedarse con la victoria en su casa 2 a 1. El partido de vuelta será el próximo domingo en el Kempes a las 18. Nos vamos dolidos por el resultado porque en el segundo tiempo el equipo tuvo una merma y bueno, quedan 90 minutos. Esperemos cerrarlo en Córdoba. Porque el primer tiempo creo que más allá del penal marrado y el gol, estuvo bastante bien controlado. ¿En qué cambio para vos ese segundo? Sabíamos que se nos iban a venir, era la única que le quedaba y lamentablemente no pudimos sostener 15 o 20 minutos, era la idea. Si nosotros hubiésemos aguantado esos primeros embates del rival, después de contra hubiésemos aumentado el marcador. Es una lástima y bueno, hay que recuperarse y seguir luchando. Y aparte de trabajar, el domingo un gol le dan los penales, por dos logran el objetivo. Ojalá que se puedan evitar los penales. La idea es tratar de en los 90 poder conseguir el objetivo.